¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón vagaría sin rumbo, sin dirección Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Sería como un pájaro herido que se muere en el suelo Sería como un siervo quebrado por agua en un desierto Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón Vagaría sin rumbo, sin dirección Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Sería como un pájaro herido que se muere en el suelo Sería como un siervo quebrado por agua en un desierto Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia estaríamos perdidos, Señor Gracias por tu amor y tu misericordia Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Sería como un pájaro herido que se muere en el suelo Sería como un siervo quebrado por agua en un desierto Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Gracias, Señor Gracias, Señor No es como un siervo quebrado por tu gracia y por tu gracia y por tu amor No es como un siervo quebrado por tu gracia y por tu gracia y por tu amor No es como un siervo quebrado por tu gracia y por tu gracia y por tu amor No es como un siervo quebrado por tu gracia y por tu gracia y por tu amor No es como un siervo quebrado por tu gracia y por tu gracia y por tu amor No es como un siervo quebrado por tu gracia y por tu gracia y por tu gracia y por tu amor No es como un siervo quebrado por tu gracia y 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 por No es como yo Él es santo y es perfecto Es sublime y es eterno No hay comparación No es como yo Él trasciende lo que existe Y de majestad se viste No hay comparación No hay comparación Te veo en los momentos de dolor Te veo en la noche Cuando en la vida se apaga el sol Te veo en la luz Te veo en la sonrisa Y el amor Te veo en mis sueños Veo tu mano guiándome Siempre estás tú Siento tu abrazo Tu expresión Eres tan fiel Y no hay razón Que me haga dudar De tu corazón Siento tu mano Sobre mí Siento tu amor Y puedo oír Tus palabras Y tu voz Siempre eres fiel Te veo en la sonrisa Te veo en el desierto Y la aflicción Te veo en el valle Veo tu mano Veo tu mano Tapando el sol Cubriéndome Te veo en cada paso Que yo doy Te veo en mis planes Veo tu mano guiándome Siempre eres fiel Siento tu abrazo Tu expresión Eres tan fiel Y no hay razón Que me haga dudar De tu corazón Siento tu mano Sobre mí Siento tu amor Y puedo oír Tus palabras Y tu voz Siempre eres fiel Siento tu abrazo Tu expresión Eres tan fiel Y no hay razón Que me haga dudar De tu corazón Siento tu corazón Siento tu mano Sobre mí Siento tu amor Y puedo oír Tus palabras Y tu voz Siempre eres fiel Siempre eres fiel Y no hay razón Siempre eres fiel Siempre eres fiel Siempre eres fiel Siempre eres fiel Gracias por ver el video Quiero en tu presencia estar todos los días Y llenarte de alegría en tu jardín Quiero estar tan cerca que te pueda respirar Y un solo latido pueda yo escuchar Quiero estar tan cerca que te pueda yo tocar Y que tu pureza pueda yo imitar Quiero ser tu amigo Quiero estar contigo Quiero navegar el mar de tu mirada Y saber que no habrá nada que me aparte de ti Quiero caminar siguiéndote los pasos Y aprender en tu regazo lo que esperas de mí Quiero estar tan cerca que te pueda respirar Y un solo latido pueda yo escuchar Quiero estar tan cerca que te pueda yo tocar Y que tu pureza pueda yo imitar Quiero ser tu amigo Quiero estar contigo Quiero ser tu amigo Quiero estar tan cerca que te pueda respirar Y un solo latido pueda yo escuchar Quiero estar tan cerca que te pueda respirar Quiero estar tan cerca que te pueda yo tocar Quiero estar tan cerca que te pueda respirar Y un solo latido pueda yo escuchar Quiero estar tan cerca que te pueda yo tocar Quiero estar tan cerca que te pueda yo tocar Quiero estar tan cerca que te pueda yo tocar Quiero estar tan cerca que te pueda yo tocar Quiero estar tan cerca que te pueda yo tocar Quiero estar tan cerca que te pueda yo tocar Quiero estar tan cerca que te pueda yo tocar Quiero estar tan cerca que te pueda yo tocar Quiero estar tan cerca que te pueda yo tocar Quiero estar tan cerca que te pueda yo tocar Quiero estar contigo 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 No como la última vez Ya no soy el mismo Si llamaras otra vez Yo te aseguro Mi cansado corazón Quiero ser tuyo Abriría sin dudar a ti la puerta No te haría yo esperar No tengo fuerzas Vuelve a llamar Que listo estoy Vuelve a tocar mi corazón Ese jardín de intimidad Que se marchita Si no estás Vuelve a llamar Que atento estoy Quiero escuchar tu dulce voz Ser un secreto entre los dos La intimidad entre tú y yo Si buscaras otra vez mi compañía Tu amistad Tu amistad sería mi par De cada día De cada día De cada día No tengo No tengo fuerzas La intimidad La intimidad entre tú y yo No tengo fuerzas 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 Cuando nadie me ve En la intimidad Donde no puedo hablar Más que la verdad Más que la verdad Donde no hay apariencias Donde al descubierto Queda mi corazón Allí Soy sincero Allí Mi apariencia de piedad Se va Allí Es tu gracia lo que cuenta Tu perdón lo que sustenta Para estar de pie Y no podría dar a la cara Si no fuera porque soy Revesido de la gracia Y la justicia del Señor Si me vieran tal cual soy Se enterarían que es Jesús Lo que en viso reflejado en mí Tan solo fue su luz Y es por tu gracia Y tu perdón Que podemos ser llamados Instrumentos de tu amor Y es por tu gracia Y tu perdón Mi justicia queda lejos De tu perfección Y no podría dar a la cara Si no fuera porque soy Revesido de la gracia Y la justicia Y la justicia del Señor Y la justicia del Señor Y la justicia del Señor Si me vieran tal cual soy Revesido de la gracia Y se enterarían que es Jesús Lo que en viso reflejado Y tan solo fue su luz Y es por tu gracia Y tu perdón Que podemos ser llamados Insumentos de tu amor Y es por tu gracia Y tu perdón Mi justicia queda lejos De tu perfección De tu perfección